Y bueno, pues ya estamos aquí con ganas de bailar con ustedes, que se pongan de pie la gente que quiera bailar. Y bueno, vamos a dar un aplauso al guarachero del ARPA, Mauro Sánchez, y sus cuerdas, tropicales, y también con nosotros, Cami Shalem, baila así. Cami Shalem, baila así.